PDVSA GAS Pura energía limpia En un juego lleno de emociones, PDVSA GAS realizó la copa que lleva el nombre de la estatal gasífera, evento celebrado en el polideportivo Libertador Simón Bolívar. Durante el cual Marinos de Anzuategui se alzó con la victoria ante su mayor rival, Trotamundos de Carabobo. Los jugadores de Marinos de Anzuategui entraron a la caldera del Diablo a través de una cueva colocada especialmente para el evento y recibido por la cheerleader que animaron el mismo. Recibieron los merecidos aplausos del público con gran entusiasmo. Con este encuentro, el acorazado oriental volvió a comandar la tabla de posiciones de la Liga Profesional de Baloncesto de Venezuela al derrotar al Expreso Azul 109 por 91 puntos. Cuando Germain Walker y Lee Benzo se combinaron para conducir a su equipo a Puerto Seguro en este super duelo en el que ambos burlaron la defensa de su contrincante, que no consiguió fórmula capaz de detener a la dupla estadounidense. El gimnasio cubierto de este complejo deportivo también sirvió de escenario para que, durante el medio tiempo, el grupo de jóvenes orientales, los titanes del pop, demostraran su talento con excelentes serografías de ritmos variados que van desde el tambor, pasando por la danza árabe y el más actual de todos, el reggaetón. En esta oportunidad, Domingo Cirigliano, presidente de Marinos de Anzuategui, afirmó sentirse muy contento con la realización de la Copa PDV Sagaz, sobre todo por ser ese día durante el cual el acorazado oriental se diputó el primer lugar de la liga y agradeció a la estatal gasífera por su apoyo incondicional al deporte en la región. Una vez más, la principal industria venezolana del gas reafirma su apoyo a los eventos deportivos, que buscan elevar la calidad de vida de todos los venezolanos en línea con las políticas que emprende el gobierno bolivariano en materia social. Demuestra que la nueva PDV Sagaz brinda pura energía limpia al soberano. Gobierno Bolivariano